A nombre del Instituto de Transparencia del Estado de Colima, agradecer su presencia, agradecerles el hecho de que estén aquí en este importante evento para nosotros. Y bueno, quiero presentar a los comisionados que el día de hoy darán este comunicado, a esa rueda de prensa, el comisionado presidente del Fogot, el maestro Francisco José Géñez Centeno y Arrisu, también se encuentran los secretarios en funciones de comisionados, Maravita Chávez Ponce y César Margarito Alcántara García. Nuevamente, muchachos, agradecerles a todas y a todos su presencia, agradecer también al director del Instituto de Polinesios de Radio y Televisión, y bueno, sin mayores preámbulos, le dejo el uso de la voz y del micrófono al comisionado presidente del Fogot. Buenos días y muchísimas gracias. Hola, muy buenos días. Reiterarles el agradecimiento por estar el día de hoy aquí con nosotros. Para nosotros es muy importante el día de hoy que estemos reunidos para aclarar ciertos puntos que a lo mejor han causado dudas en la población, en la sociedad, respecto del funcionamiento del INAI y del Fogot. Primero que nada, me gustaría aclarar la situación que se ha recitado en torno a la operatividad del Instituto Nacional de Transparencia, de la Justicia de la Información Pública y Protección de Datos en el INAI, que como todos ustedes saben, nos está pasando por una situación en estos momentos crítica, porque no está conformado el pleno completamente, y pues bueno, eso no ha permitido que, insisto, opera el 100% de sus capacidades, sobre todo para el tema cuasi jurisdiccional, es decir, los recursos de revisión que resuelven al seno del propio pleno del Instituto Nacional, y pues bueno, eso también ha detenido un poco los trabajos a nivel nacional, porque los recursos de revisión que se resuelven a nivel local, pues tienen una segunda instancia, que es la que se resuelve precisamente ante el INAI, entonces, eso, desde el 31 de diciembre, perdón, de marzo, que fue cuando quedó, pues ya no completo, ya no hay quórum, más bien, en el INAI, no se han podido resolver esos recursos, y pues no sé, se han ido acomodando, y hay otra serie de trabajos también que requieren de que haya quórum en el pleno. Eso, en el Instituto de Transparencia de Colima, no sucedió, porque, como ustedes seguramente recordarán, hace algunos años nosotros pasamos por una situación similar, digo nosotros, porque, bueno, yo lo considero parte del Instituto de Duriego, aunque yo no estaba en ese entonces, pero bueno, en ese entonces se quedó sin pleno totalmente el comisionado, no hubiera ningún comisionado, pues se detuvo durante siete meses los trabajos del Instituto, pero el legislador previendo esa situación, cuando se dieron las reformas correspondientes en el año 2016, pues estableció un mecanismo, un mecanismo para que eso no volviera a suceder, y que pues pudiera haber designaciones de comisionados en la ausencia definitiva de aquellos que no fueron designados, en este caso, por el Congreso. Entonces, les quiero decir que el INCIPOL, a diferencia del INAI, está operando al 100% todos los recursos de revisión que nos llegan, que son bastantes, entonces los estamos resolviendo conforme a los casos que establece la ley. Y también comentarles que, pues bueno, cada vez se ve más y más la participación ciudadana, hacen más preguntas, hay más solicitudes de información. El año pasado rompimos récords en esa cuestión, nunca se habían hecho tantas solicitudes, y tampoco se habían intercuesto tantos recursos de revisión con alrededor del INAI. Al día de hoy, llevamos alrededor de 400 recursos de este año 2023, y esperamos cerrar con alrededor de 1.300, tomando en cuenta que este año también es un año electoral, vaya, inicia el proceso electoral, y pues bueno, seguramente se van a presentar con muchísimas solicitudes, y por supuesto, también muchísimos recursos de revisión, sin embargo, pues el pleno del instituto está completo aquí, pues tienen a los tres, a los tres comisionados, y pues no hemos parado, al contrario, hemos redoblado esfuerzos por la cantidad de trabajo que se ha ido acumulando, vamos prácticamente al día, y pues bueno, insisto, con el doble esfuerzo que hemos estado realizando, estamos comprometidos por la causa, y tenemos bien puesta la camiseta. Eso en cuanto al funcionamiento del infopol, y también comentarles que, pues bueno, este mecanismo que la ley local contempla, para que no quede acéfalo el infopol, se retomó, se ha estado retomando como modelo, junto con otras leyes que pudieran también servir, de la misma forma, para que esto se pueda replicar en el INAI, ¿qué quiere decir? Para que también en el INAI, secretarios o funcionarios, de alto nivel que no sean convisionados, puedan ser designados, para que ocupen las vacantes definitivas, o las ausencias definitivas, que se han dejado en el INAI. El año pasado fueron dos, las que dejaron el comisionado Óscar Guerrafort, el comisionado Óscar Guerrafort, y el comisionado Eugenio Monterrey, al siguiente año, el comisionado Francisco Acuña, dejó las funciones, dejó de, de culminó su periodo, y por lo tanto quedó, sin pleno, o más bien sin foro, del pleno del INAI. Entonces, hay, como ustedes saben, hay acciones de inconstitucionalidad, presentadas en el Supremo Acorte, que están impulsos, para definir, cuál va a ser, la solución que se va, a tomar, en este caso, y bueno, también hay, hay amparos interpuestos, por las personas que, por alguna de las personas, que participaron, en la convocatoria, para la designación, de comisionados nacionales, e inclusive, hay una suspensión, hay suspensiones que se han otorgado, y le han ordenado al Senado, que designe, nada más que pues bueno, hay una imposibilidad material, en el Senado, de hacer esas decisiones, porque, simple y llanamente, no se pone de acuerdo, entonces, no hay, no hay fecha, cierta, de cuándo pueda, suceder esto, sin embargo, que no se están tomando las medidas, y pues bueno, les hablaba de que, de que, eh, en el sistema nacional, de transparencia, que está conformado, por todos los órganos, garantes, del país, viendo desde luego, al nacional, está dividido, en diferentes condiciones temáticas, que abordan diferentes temas, ¿verdad? Y en el, en la comisión, eh, jurídica, eh, nos reunimos, hace algunos días, para determinar, si se modificaban, los lineamientos, del propio, Instituto Nacional de Transparencia, a efecto, de que se pudiera, eh, incorporar, a través de dichos lineamientos, un mecanismo similar, al que, al que, se, lleva a cabo, aquí en, en Colima, y que ha funcionado, y que ya pasó, prácticamente, todos los filtros, ya tenemos, casi un año, operando de esta manera, y, pues bueno, si, en el consejo, que se va a convocar, más adelante, el, del, del sistema nacional de transparencia, también son aprobados, esos lineamientos, en donde, es posible, que secretarios, o funcionarios, de alto nivel, puedan, ocupar, esos, eh, esos espacios, que quedaron libres, de manera definitiva, pues podría, operar, también, el INAI, ¿sí? Entonces, esa es la situación, en la que estamos, insisto, a pesar de que el INAI, no está, funcionando al 100%, nosotros, sí, sí lo estamos haciendo, y era importante, aclararlo, porque han surgido, ciertas dudas, inclusive, ha habido actores políticos, que, que han, yo creo que no han entendido, bien como está, la situación, y, y han, y han causado, cierta confusión, diciendo que nosotros, no estamos operando al 100, y es todo lo contrario, estamos operando al 100%, insisto, resolviendo los recursos, que nos llegan, y así lo seguiremos haciendo, en tanto esperamos que, que, la titular del Poder Ejecutivo, y el Congreso del Estado, pues, hagan los normamientos, correspondientes, entonces, eso sería, todo por mi parte, le voy a, le voy a, acceder, este, le uso el micrófono, a mi compañero, César Alcántara, para que nos explique, más o menos, cómo está el, el tema jurídico, en lo que a nosotros, este, concierne, porque, como ustedes saben, tenemos, entre nosotros también, este, acciones de inconstitucionalidad, y controversias constitucionales, o, esto es la falta de designación, o, de, de los comisionados, que, que, que deberían de haberse, eh, designado, con el mecanismo, de, de propuesta, de la, de titular del Ejecutivo, y posteriormente, la aprobación del, del, del legislativo. César Alcántara, César Alcántara, dentro del, del órgano, baral, de titular, pues, están las condiciones, de, pues, constitucionalmente, o, si constitucionalmente, se resuelvan los procesos de reacción, que se están, poniendo día a día, en parte de los, de los, de los procesos de reacción particular, es una situación que la ley, pues, la ley local prevé, ya desde 2015, cuando llegamos a la presidencia, desde 2015, precisamente, cuando la reforma, la reforma, la ley local, de la nacional, de la general, perdón, este, de la nacional, de la nacional, se perdió, precisamente, que secretarios, secretarios, titulares, de las secretarías, pudiesen acceder a hacer, a ejercer funciones, de comisionados, ¿verdad?, de la aprobación, del pleno, en este caso, ¿verdad?, entonces, después de que, hace un año, hace un año, dejó de, hacer, o, culminó el encargo, por el maestro, de Cristo, me las piden es, y hace dos años, la licenciada, o sea, en Tampos, que era muy vacante, y antes, precisamente, del pleno, de, 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 Cristian, de cara, el cargo, el pleno, estando en funciones, determinó, eh, que los secretarios, que los secretarios, asumieran en el cargo, o a hacer las funciones, la comisionada, ¿verdad?, en plena operatividad, ¿verdad?, y, pues, ejerciendo, cada una, de las intervenciones, ¿verdad?, que, en un punto, que la ley, que la institución, ¿verdad?, ¿quién, quien, quien realiza las funciones, ahora que ustedes estuvieron, como comisionados, quien realiza sus funciones, de secretarios? En mi caso, usted dijo, la titularidad de la Secretaría de Acuerdos, por reglamento, por reglamento, por reglamento, por imposición, de reglamento interior, el secretario, incluido, la secretaria de Acuerdos, quien ejerce las funciones, en el cargo de acuerdos. Sin embargo, entonces, si hay una afectación, mientras no se nombre, a pesar de que, no se pierda operatividad, pero si está habiendo una afectación, al no nombrar a los consejeros. Pues uno, mira, yo no le llamaría afectación, porque la razón, porque la pública, en cierto su ojo, si, la afectación sería, en razón, o lo diría yo, como una circunstancia, que dejarme, que, que exactamente, que no se le quiera, vaya a ejercer funciones, en una de las áreas, sin que afortunadamente, todas las áreas, se está publicando, con la política. O sea, el secretario ejecutivo, uno le dice, de tener, vaya a las, o de ejercer sus instituciones, por esa razón, por esa razón, como argumento, el instituto, está en la política, a pesar de que, no hay, comisionados, para encontrar, de carácter. Pues en cierta manera, sí, pero afortunadamente, se trabaja, o sea, se velo, lo que se puede decir. Se lo recomendé, considero presidente, del tema, de los lineamientos, a lo local, para crecer a nivel nacional, y del INAI, ustedes, de alguna manera, no han puesto eso, los lineamientos, pues puede ser, tras el mismo, órgano, del INAI, o es necesario, que vayan, a Congreso, o de la Unión, para tener esto, y por otro lado, como, el hecho de ustedes, estén haciendo, dobles funciones, no les genera, el hecho de que se hagan acostumbre, y esto ya, ya se resuelva de esa manera, para que sigan operando, pero en fin de cuentas, pues no están los consejeros. En cuanto al primer punto, que tiene que ver con los lineamientos, pues esto se, a fuego, a la compañía, como dice mi compañero, en sesión de la Comunidad, y no de la Comunidad, de la Comunidad, de la Comunidad, verdad, que se reúnen, que se reúnen, físicamente, en diferentes lugares, verdad, para, para, para sesionar, para sesionar, y dar el avance, por los movimientos, hasta que sean esos aprobados. Tiene que pasar por el Congreso, los lineamientos para el resultado. Es la pregunta. Y la otra pregunta, ¿no es función? Y la otra pregunta, ¿no es función? El hecho de que se hacen las dobles funciones, aunque es más trabajo, pero también es parte de lo que se planteaba a los sueldos, del trabajo corresponde a, a los sueldos coordinadores, merece que ya se haya sido más trabajo. ¿Sabes? Y, ¿no es que otra pregunta? Sí, el hecho de que no se nombran, pregunto, el hecho de que no se nombran los consejeros, ¿por qué en la cuestión del trabajo que están haciendo ustedes, y por qué no se nombran los consejeros desde su óptica? Mira, lo que pasa es que hace un año, prácticamente un año, se lanzó la convocatoria para cubrir las vacantes de los comisionados que iban a quedar restantes, ¿no? Digamos. Sin embargo, como seguramente ustedes recordarán, antes de eso, el Congreso del Estado realizó unas reformas a la ley local a efecto de quitar algunos candados de los requisitos de elegibilidad para que personas pudieran acceder al cargo de comisionado, ¿sí? Básicamente fueron dos, ¿verdad? Redujo los tiempos, eliminó los tiempos de dejar de ocupar un cargo anterior como el de magistrado del Supremo Tribunal o también quitó la temporalidad de dos años de no haber sido candidato, perdón, candidato, sí, a ocupar algún cargo de elección popular. Entonces, esto lo hizo, quiero pensar yo, el Congreso, pues para que algunas personas que eran inelegibles en ese momento pudieran ser elegibles y pudieran ser asignadas. Sin embargo, esto, pues nosotros consideramos que era inconstitucional y por eso nos fuimos a la acción de inconstitucionalidad y de la controversia constitucional. La Suprema Corte de Justicia nos otorgó la suspensión y ahorita está en trámite, estamos esperando a los resultados de dichos juicios de protección de la Constitución, ¿no? Sin embargo, insistimos, como lo decimos, eso no fue obstáculo para que nosotros pudiéramos seguir trabajando para que el gobierno pudiera seguir trabajando porque la ley prevé ese mecanismo de que los secretarios pudieran ocupar las posiciones de decomisionados, ¿verdad? En tanto, pues bueno, el Congreso del Estado hace las designaciones correspondientes. y, pues bueno, en el caso del INAI, el INAI funciona con diferentes, digamos, lineamientos que vienen a desarrollar lo que dice la ley y la Constitución, vaya, porque la ley y la Constitución habla de generalidades, después, las leyes, las leyes secundarias desarrollan las ideas que están en la Constitución y, pues bueno, los lineamientos, uno de los lineamientos también desarrollan muchas de las ideas que vienen de la ley. Estos lineamientos son precisamente del funcionamiento del pleno del INAI, ¿sí? Entonces, como el INAI no puede funcionar porque no hay quórum, pues se necesita que funcione para que puedan sacar adelante el trabajo y lo que se previó en la Comisión Jurídica del Sistema Nacional de Transparencia es que pudiera adoptar un mecanismo similar al que estaba funcionando aquí en Colima y por eso se hicieron las modificaciones a los lineamientos correspondientes en la Comisión Jurídica del Sistema Nacional de Transparencia y eso posteriormente va a ser sometido al Consejo, al Consejo General del Sistema Nacional de Transparencia y si se aprueba y se publica en el periódico oficial en la federación pues va a tener plenos efectos jurídicos. Entonces, eso podría permitir en un momento dado que el INAI pudiera funcionar pero todavía falta un camino por recorrer sobre eso seguramente vendrán impugnaciones al respecto entonces no se ha dicho la última palabra sin embargo es un esfuerzo que estamos realizando todo el Sistema Nacional de Transparencia para que bueno el INAI pueda funcionar ¿verdad? y pueda seguir operando al 100% de la transparencia en todo el país. ¿Tienes conocimientos y recursos de colima dependidos por esta situación en el INAI? ¿Cuántos años tienes el conocimiento de ese recurso debido a esta... O complementando eso Paco los que se van a segunda instancia porque aquí usted sustancia los recursos de revisión pero cuando se inconforma ahí tiene que ir al INAI entonces ¿ya hay confirmas que hay afectaciones por ese lado o todavía no se ha dado esa situación? Mira no quiero decir responsable de decir la verdad es que no mucha gente no es por presumir pero casi casi nadie recurre a nuestras resoluciones ¿verdad? han sido muy pocas las que se recurren nos las confirman ¿sabes? entonces creo que si hay dos o tres por ahí que están en el INAI dependientes pero son pocas en realidad no digamos en el escenario como se llama global no afectan tanto sin embargo en otras partes del país donde son mucho más recursos que en Colima inclusive pues llegan a ser recursos de cantidades muy grandes pues ahí sí les afectan porque ahí sí hay más si acuden más a la segunda instancia y pues detienen los trabajos de todo el país eso sin nombrar los propios recursos del INAI que estamos hablando de que probablemente tal vez no sé no quiero aventurarme pero estamos hablando de miles miles de recursos que están parados en el INAI oye Paco y este supuesto con el que estamos ustedes funcionando ahorita ¿va a seguir operando cuando tú ya salgas? tú sales ya en el año y medio ¿no? sí yo no en un año salgo salgo el 15 de julio del 2024 ¿sí? y este en mi opinión pero pues obviamente va a ser controvertible seguramente en mi opinión sí antes de que yo me vaya vamos a nombrar a alguien más para que ocurra en mi lugar y pueda estar operando ¿exhortarías al Congreso y al Ejecutivo para que nombren a los comisionados que nos ha permitido llegar a ese exhortado muchas veces inclusive si tuvimos la oportunidad de ver el informe que presentamos en el Congreso hace unos días pues lo dije públicamente ¿no? que hacemos un llamado al diputado del Ejecutivo y al Congreso para que hagan esos nombramientos inclusive hicimos ese llamado también al Senado de la República para que haga los nombramientos de los comisionados del ESAI ¿cómo lo está del gobierno en el presupuesto? ¿cuál fue el presupuesto anterior y este año? si gustan eso se lo voy a pasar el micrófono a mi compañera Nora para que les explique cómo está esa tercera de la semana hola buenos días muchas gracias y bienvenidos a todas y todos buen día con respecto al presupuesto sí tuvimos un pequeño aumento del 3% 3.3 más o menos que nos dieron de aumento pero debo decir que esto es insuficiente para el instituto porque si tenemos muchas plazas que están acéfalas por falta de presupuesto la verdad es que en el instituto tenemos una gran carga de trabajo y como lo dicen ahorita pues ahorita que estamos en funciones nuestro reglamento interno maneja los corrimientos de secretarios para que ejerza las funciones del otro secretario que subió entonces es un corrimiento y si tenemos que valorar los esfuerzos debo decirles que a veces salimos un poco tarde de trabajar porque atendemos las dos áreas en mi casa yo estoy como secretaria de administración titular y pues ahorita estoy haciendo las funciones de comisionada entonces la administración ustedes saben que es un trabajo muy fuerte entonces pues sí el de hacer las dos funciones sí tengo que normalmente quedarme por la tarde de trabajar pero en cuestión de presupuesto sí considero que nos hacen falta para poder nosotros aperturar las plazas que tenemos ya en nuestro catálogo de puestos y pues ofrecerles aún más un mejor servicio para la ciudadanía debo decir que yo formo parte de este organismo de transparencia desde el año dos mil cuatro desde que se creó en su momento la comisión estatal para el acceso a la información pública y pues ahora sí que me consta que todos los recursos que ha emitido el ciudadano la mayor parte un gran porcentaje de entre un ochenta u ochenta y cinco por ciento ha sido a favor del ciudadano o sea quiere decir que nosotros estamos en verdad apoyando pues al ciudadano también comento que coayuvamos con los sujetos obligados para que tengan sus obligaciones de transparencia y que el mismo ciudadano pueda buscar la información que necesita pues para disipar las dudas que él tenga en su momento y le agradezco a toda la gente la confianza que tiene en el instituto porque reitero el instituto está para los ciudadanos entonces ahora que fuimos nombrados como comisionados en funciones el licenciado Alcántara dice o sea mi verdad debo decirles que hemos resuelto desde junio de dos mil veintidós a la fecha alrededor de setecientos cincuenta asuntos que si no hubiera previsto esta la ley para subir los comisionados pues estarían esos recursos ahí en stand-by entonces en términos generales si hay una afectación al no a la omisión de no nombrar a los comisionados en este caso la carga de trabajo para ustedes la carga de trabajo si se nos carga pues mucho la carga de trabajo a los que estamos ejerciendo funciones de ahorita que están ejerciendo las funciones están recibiendo el sueldo de comisionado o siguen recibiendo su sueldo de secretarios recibimos el mismo sueldo de secretario pero si tenemos una dotación complementaria de siete días extra pero no ganamos como tal ¿qué presupuesto requeriría para poder operar cien por ciento con todos los espacios que están haciendo centralmente y para poder tocar con toda persona necesitas para operar una manera miren ahorita contamos con un presupuesto de catorce millones cuatrocientos veinticinco mil pesos y yo creo que para que el instituto quede fortalecido ocuparemos alrededor de veintiuno veintidós millones de pesos más o menos y eso se ha gestionado en el momento en el momento cuando hacemos el anteproyecto de presupuesto mandamos nuestras plazas que necesitamos y la justificación de lo que requerimos y el porqué debo decirles que no tenemos proyectistas entonces también es otro asunto que cuando los mismos comisionados tienen que entrarle a proyectar y pues entonces también requerimos esas plazas yo si creo que con un veintiún millones veintidós si tendríamos un mejor servicio para todos ¿cuánto fue el presupuesto que solicitaron ustedes para este año fue de veinte millones y algo la verdad los datos así exactos no los traigo pero sí un poquito más de veinte millones de pesos de pesos y bueno por mi parte es todo no sé alguna otra pregunta bueno para el presidente a partir de la experiencia que han tenido ustedes en la actual administración estatal ¿cuál ha sido la actitud de este gobierno de la transparencia? o sea ¿ha habido voluntad o ha habido mayor existencia que no? mira la verdad de las cosas es que es que sí al principio hubo un poco de resistencia ¿verdad? porque la verdad no se sabe decir por qué ¿verdad? pero sí sí sentimos que hubo un poco de resistencia sin embargo se ha ido rompiendo poco a poco y teniendo dando cuenta de que la importancia de la transparencia hoy en día y que cada vez cobra más y más importancia anteriormente pues el titular de la unidad de transparencia o el enlace o el encargado de la unidad de transparencia de algún sujeto obligado era prácticamente al que no sabía en dónde ponerlo ¿verdad? ¿dónde ponemos este? se haya mandado la transparencia al cabo ahí casi no hay chamba o ahí no importa tanto sin embargo se les vino un tsunami encima o se les ha venido un tsunami encima y pues prácticamente han tenido que fortalecer todos los sujetos obligados y sus áreas de transparencia al punto de que bueno es una de las más importantes ¿no? y no es porque te lo digamos nosotros es decirlo y sencillamente porque la gente pregunta hasta pregunta y pregunta cada vez más y más y más es increíble como ha ido creciendo la cantidad de servicios de información y la cantidad de recursos entonces se han visto obligados a ponerle toda la atención y pues poco a poco se han ido encarrilando hasta el punto de que algunos inclusive han obtenido sus constancias de cumplimiento del 100% de sus obligaciones de transparencia y por ejemplo hoy el día de hoy estamos teniendo el secretario de capacitación y vinculación está teniendo una capacitación masiva a prácticamente toda la secretaría de administración y finanzas que habíamos ido postergando por diversas razones y pues bueno cada vez hay más interés y eso nos da mucho gusto porque al final de cuentas pues no se trata de de hacer las cosas de mala gana o porque tengo la obligación de hacerlas que bueno es una razón bastante poderosa digamos sino más bien el tema es darle certeza a la ciudadanía es darle a saber a la ciudadanía lo que necesitan conocer y por eso a nosotros nos interesa más que cualquier otra cosa que los sujetos obligados estén lo suficientemente capacitados o bien capacitados para que puedan ejercer bien esa función porque muchas veces si se quieren cumplir pero eso no se sabe cómo entonces es ahí también cuando nosotros entramos a decirles a orientarlos a capacitarlos esa es una labor constante vaya y no vamos a parar está cumpliendo el gobierno del estado con el 100% de sus obligaciones de transparencia parte del gobierno del estado si lo está cumpliendo al 100% otras partes no lo está haciendo al 100% no lo está con más sino que con porcentajes vaya que bueno que comentan ese punto porque vaya el hecho de que no cumplan al 100% no significa que no estén cumpliendo o sea simplemente simplemente les hacen falta algunas cosas como algunos obstáculos que tienen para cumplir simplemente por falta de capacitación puede ser una o porque este simple y sencillamente no tienen los recursos materiales financieros o humanos para hacerlo entonces pues tomando en cuenta todo esto pues también nosotros no podemos es omisión pues es falta de omisión hasta cierto porcentaje no quisiera hablar de omisión porque no hay omisión al 100% o sea no puedo hablar de omisión sería al cero sin embargo nadie está al cero tienen un porcentaje la mayoría tienen cierto porcentaje cumplido y solamente hay algunos que han logrado el 100% y pues bueno en ese sentido se ha dado la importancia correspondiente pero bueno también es parte de nuestras funciones de nuestras obligaciones pues capacitados para que puedan alcanzar en ese 100% ¿en qué aspectos en los que más se omiten o en los que más hacen tendría que hacer un análisis ¿no? pero básicamente pues son publicar por ejemplo no sé el año pasado ya ven que hubo un tema con relación a los sueldos hubo un aumento de sueldos ese fue un tema que bueno ya está solucionado afortunadamente este en fin a ver eso le pueden ayudar a mis compañeros ¿qué otras invitaciones han sido como ¿no? sí lo del archivo ah también las funciones archivísticas que pues bueno eso también es un tema que está en pañales ¿sí? que bueno también nos ha costado mucho trabajo porque pues bueno es prácticamente ordenar todo que nunca que nunca está ordenado ¿verdad? en materia de archivos eso también ha sido una labor muy ardua y pues bueno poco a poco lo hemos sido sobre el tema ¿no? en comparación con la administración anterior y con la actual ¿cuál era más transparente? ¿cuál tenía más cumplimiento de sus obligaciones? mira esa esa pregunta es escribillosa ¿cómo se llama? no 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 me gustaría este contrapuntear pero pero bueno se entiende que que se entiende que que ¿quién quiere? sí no no voy a contestar voy a contestar la curva de aprendizaje tú sabes que ¿cuál tiene? hasta ahorita me parece que la administración pasada ha cumplido más con las obligaciones de mejor forma eso no quiere decir que esta no lo está haciendo yo espero que que ¿pero fue más en los 40 anterior? a ver es que tú quieres que te den temas absolutos no puedo hablar de temas absolutos ¿sabes? este probablemente haya cumplido un poco más desde la administración pasada hasta ahorita pero no sabemos cómo van a cerrar la administración puede ser que sean inclusive más tantas partes en el anterior hay que darle tiempo al tiempo ¿cómo? dices que la gente pregunta cada vez más y es evidente que si hay una participación ciudadana yo te preguntaría que el gobierno responde cada vez más responde lo que le pregunta la gente porque luego también está esa maña de los sujetos obligados una cosa es que la gente pregunte otra cosa es que ¿qué nivel de satisfacción tiene la persona que que pregunta que quiera informe entonces es más o menos la proporción del 10% con relación a las solicitudes ¿sí? o sea del 100% de solicitudes de información que se realizan más o menos un 10% llegan a la revisión más o menos es la proporción ¿sí? o sea que el 90% ya la retiran satisfecho o ya no se continúa o no o no o ya no continúa ¿sí? así es ahora el consultaje por ejemplo nuevamente ¿cuándo se refiere por esa información o por decirle que es financiar o relacionarla y que a lo mejor el ciudadano ya no no lo tengo ahorita si se lo permite se lo podemos revisar y luego se los hago llegar con mucho punto ahorita a ese nivel de detalle que me pides pero pues bueno a nosotros lo que más nos interesa y básicamente a todo el sistema nacional de transparencia es que se colme ese derecho de acceso a la información eso es lo que buscamos lejos de de sancionar o de multar o de apercibir o de como no estar o cualquier medida premio o sanción que desde luego cuando es necesario las imponemos a nosotros lo que más nos interesa es que la gente que solicite información o que llegue esa información y bueno en ese sentido pues procuramos ayudar tanto a los cuentos obligados como al propio solicitante ¿han emitido sanciones últimamente en el presente año? ¿a quiénes? pues prácticamente son los cuentos obligados cuando no apunten tú sabes que las sanciones son de manera progresiva primero viene el apercibimiento luego viene la frustración luego viene la multa hasta ahí hemos llegado todavía podemos inclusive destituir llegar a destituir a algún funcionario no hemos llegado a ese punto ¿por qué? porque cuando nosotros vemos que está presentando esa situación pues como se dice coloquialmente vamos y arreamos ahora le cumple cumple y nos vamos jalando y arreando hasta que cumpla porque insisto a mí y a mí de nada me sirve estar castigando o estar sancionando si el solicitante recurrente no le está llegando desinformación a mí lo que me interesa o a nosotros lo que nos interesa es que el ciudadano tenga la información que está pidiendo no tanto castigar a la autoridad ¿qué instituciones han sido sancionadas en este año? pues mira del Poder Ejecutivo algunas secretarías algunos ayuntamientos también organismos para municipales prácticamente el maestreo abarca a todos con la reestructuración del gobierno con la administración ¿tendrá alguna completidad? perdón no te escuché con el cambio de la estructura del gobierno ¿tendrá alguna completidad para solicitud y formación? sí sí la hubo sí porque hubo algunas confusiones al respecto esta reingeniería que hubo al interior del gobierno del estado obligó a que se tuvieran que hacer algunas notificaciones a la Plataforma Nacional de Transparencia o a la forma en que se hacen las consultas en la Plataforma Nacional de Transparencia sin embargo eso ya está superado y ya está trabajando bien Presidente vemos que tiene un cáptel que habla de un concurso nacional de periodismo de investigación así es pues puedo compartir la invitación a que participen todos por favor sería ideal que alguien de Colima pudiera obtener alguno de estos premios que se ofertan ¿verdad? ya tenemos un antecedente de que alguien ganó por ahí a ver ¿qué señor? César ¿verdad? César ya logró ese cometido y ojalá también alguno de ustedes lo pudiera lograr también porque es una oportunidad importante es decir que que algunos de los usuarios más recurrentes de la Plataforma o de este derecho a la cesa de información son precisamente los periodistas entonces pues se ve el interés que tienen de participar y pues se reitera con este tipo de concurso ¿no? entonces insisto ojalá a mediados de ustedes puedan participar y pues puedan representar que se conorgulle a nuestro estado bueno gracias a ustedes bueno compañeros compañeros muchísimas gracias por la presencia antes de terminar y ya para que con gusto entonces